Esta canción se titula El Calvo que Canta, desde New York para el mundo. Domingo el canta lindo. Ya llegué, yo soy el calvo que canta, yo traigo mi propio estilo, y ya a la gente le encanta. Ya llegué, con mi estilo diferente, cantándole a todo el mundo, y que le guste a mi gente. Yo ya llegué, yo soy el calvo que canta, traigo mi propio estilo, y ya a la gente le encanta. Yo ya llegué, yo soy el calvo que canta, traigo mi propio estilo, y ya a la gente le encanta. Yo ya llegué, yo soy el calvo que canta, ya llegué, con mi estilo diferente, cantándole a todo el mundo, y que le guste a mi gente. Ya llegué, a los otros que se aguanten, yo vine a coger mi turno, y que no se enoje nadie. Yo ya llegué, yo soy el calvo que canta, traigo mi propio estilo, y ya a la gente le encanta. Yo ya llegué, yo soy el calvo que canta, traigo mi propio estilo, y ya a la gente le encanta. 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 Vamos a dejarlo ahí, ya pasó ahí.